No tengo pensado en irme acá a tirar No tengo planeado en morirme de sangrar No me pida que no vuelva entiendo Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado en irme acá a tirar Y no tengo planeado en morirme de sangrar No me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso No llego al fondo del pozo Se quedó tembloroso De la espuma bailando en mi corazón valioso Entender todo es un poco soberbo Querer explicar todo es un poco por medio Por eso hablo vuelta por los codos Si me pongo bebé ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y confío Y me va a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da amor Voy a rompermelo Que rabia me da amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso de mi papá Que lo decoroso de estar siempre igual No habrá motivos para estar mal Vamos al chope sin todo el final No sé todo el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo de fondo un sac Si queremos seco ahora recuerdo La primera vez que te reíste Las ganas que me dieron de que si me ocurre un chito ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? No tengo pensado Hundirme acá tirado No tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar No me pidas que no vuelva a No me pidas que no vuelva a intentar